Corre el mundo y todo el mundo Venga Vaya Aquí están los muchachos de El Combo Mix En el fondo De nuestro Club 106 ¿Escuchan lo que dije? El Combo Mix sonando en el fondo De nuestro Club 106 Como decir en el fondo de la casa, en el bar Bueno muchachos Bienvenidos a nuestro Club 106